La doctora Luz Dari Castellanos Duque, docente de la Escuela de Ciencias Administrativas Contables y de Negocios ECASEN, compartió la conferencia Evaluación Económica del Impacto Ambiental con el fin de apoyar a los estudiantes de la especialización de proyectos. Veamos. Desde un punto de vista externo, podíamos considerar el medio ambiente como ajeno a nosotros y solamente como ese entorno natural donde están las montañas, el agua, los animales, la vegetación. La doctora Luz Dari Castellanos nos explica la importancia de tener en cuenta ese material para poder identificar la problemática ambiental. Debemos tener en cuenta este material para identificar la problemática ambiental en la situación o la actividad económica o el proceso industrial que usted vaya a seleccionar junto con su grupo del Trabajo Colaborativo 1. Gracias a la doctora Luz Dari Castellanos por este aporte tan importante a nuestros estudiantes. Este fue un informe de Clara Inés Ramírez Alzate para NotiUNAT. Porque en NotiUNAT todo lo que haces es noticia.